El barro La Cachimba Se ha formado la corredera En el barro La Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? 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 Capacidad de transmisión está desabilitada Para información sobre su equipo electrónico aprobado, vea su asistente de vuelo Por propósito de seguridad, está prohibido formar una línea en el servicio delantero Por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video